Dijo, clásico. Es algo innovador. ¡Qué lindo! ¡Guau! ¿Qué es útil? Si voy a ser tu jefe de mecánicos, lo voy a hacer con estilo. ¿Qué va a decir el señor Sterling? La verdad me interesa más lo que Tex diga de esto, considerando que compró rostiz. Gracias, Tex. Le propuse Sterling una oferta tan grande como Texas. Oye, ¿ya quieres entrenar? No lo sé. ¿Quieres que te derrote? Uy, espero que seas una nube esponjosa. ¿Traes tu bandeja de fugas? Traigo mi bandeja de fugas y tomé mi siesta también. A la carga, antepasado. ¡Luigi! ¡Muero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!